Una mujer le estercenó un pie a su hijito accidentalmente con una cortadora de césped. Esto ocurre en el estado de la Florida. La madre, quien no para de llorar, dice que su hijito de dos años se acercó a ella cuando manipulaba la máquina y aunque apagó la cortadora, las cuchillas no se detuvieron a tiempo y le atraparon el pie a la criatura. El pequeño ahora se recupera en un hospital. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En El Rojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.